Sí. Entonces, gracias por venir. Específicamente, hablo de incorporando administrado repositorios de información para generar documentación on demand. Y la próxima página fue un requerimiento del departamento legal, entonces va a ser muy rápido. Ok. Entonces, ¿qué haces con un problema con documentación? Tenemos un problema con documentación. Muchas veces no lo hacemos o no está actualizado. Entonces, esta documentación causa confusión y problemas en un proyecto y tenemos que hacer algo porque lo que estamos haciendo ahorita no está funcionando. Entonces, por fin de la presentación voy a usar, bueno, dar un ejemplo de código de un sistema que uso y ahí se puede bajarlo de aquí. Entonces, la documentación. En la manera de que pienso documentación, yo hay artefactos de documentación y ¿qué son estos artefactos? Estos artefactos son los archivos de Word, son los archivos de Markdown o PDF o HTML o un PowerPoint. He recibido documentación en PowerPoint de requerimientos y no me gusta usar PowerPoint. Si alguien en su equipo está usando PowerPoint para documentar los requerimientos, tenemos que hablar con esta persona. Entonces, todos estos artefactos que son, son nuestros repositorios de información. Y estos repositorios de información son la documentación. El problema que usando artefactos como archivos de Word como nuestra documentación es que toda la información es, bueno, creamos repositorios de información nuevos cada vez que creamos un documento, una versión de un documento. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso un poquito. Y si no tenemos cuidado, estos artefactos, que tenemos muchos artefactos o tres versiones de un documento en un archivo de Word, todos estos artefactos causan confusión para el equipo, para el cliente, para los manager, para la persona que está leyendo, bueno, no leyendo, guiando el proyecto. Hay confusión por todos. Entonces, en estos repositorios de información, estos artefactos de documentación, ¿qué son los tipos y las fuentes de información? Necesitamos los datos del proyecto, el nombre del proyecto, qué vamos a hacer, los requerimientos para cómo la aplicación va a funcionar. También los puntos del contacto, cosas que parecen que son fáciles, pero esa información cambia durante un proyecto. Entonces, si no tenemos esta información actualizada, otra vez va a causar confusión. Necesitamos una definición del éxito, diseños del proyecto. Y de las fuentes, tenemos el sistema de rastreo de incidencias, puede ser un fuente, puede ser el código, puede ser una wiki, o también las reuniones con el equipo. Y todos estos tipos y fuentes de información son importantes tener en nuestra documentación. Pero, otra vez, hablamos de versiones de nuestra documentación. Muchas veces, el sistema de control de versiones de nuestros documentos es así. Tenemos un archivo, y este archivo tiene un nombre. Es el nombre del proyecto, que el tipo de documento, con la fecha en que este documento se empezó. Y, bueno, hicimos una revisión, entonces tenemos esto, pero esa es la revisión de un segundo, y yo lo hice. Pero, ahora es final, ya, final, con un corregido, pero ya, final, y esta es la versión que entregamos al cliente. ¿Cuántos han visto nombres de archivos así? Siempre, siempre. Y, entonces, este tipo de control de versiones de nuestra documentación, otra vez, causa confusión. Y, y nos va a dar problemas. Si queremos algo que sea útil, tiene que ser utilizado. Y, que, que significó en, en eso es, 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 el algo que queremos es la información. No queremos documentos, queremos información. Y, la información, si queremos que esa información sea útil, tenemos que usarlo. Entonces, esa información tiene que estar en un lugar donde vamos a trabajar con esta información. Un ejemplo es el, el código. Y, documentación para el código, hay muchas herramientas para esta documentación. Hay Sphinx, Epidoc, Doxygen, Pidoc. Esas herramientas, se puede documentar su código, ahí adentro del código, donde está trabajando con el código. Entonces, si hacemos un class en Python, podemos poner la documentación de este class en el comentario del código. Y, si cambiamos el código, podemos tener, bueno, hay funciones ahí en Sphinx. No sé de los otros, pero en Sphinx, cuando compila el código, puede poner los tests, las pruebas para el código, ahí en el comentario. Y, cuando compila el código, va a hacer las pruebas cuando compila. Y, si falla los tests ahí en el comentario, va a fallar el compila. Entonces, sabe que, oh, necesito actualizar la documentación, o la documentación, ahí adentro del comentario. Y, para el ingeniero que está haciendo el código, es muy fácil, porque la documentación está allí donde está trabajando. Y, he visto en mi trabajo con los equipos con quienes trabajo yo, que si no es fácil, si no, si la información no está donde están trabajando, no lo va a actualizar, nunca. Y, también, si hay muchos artefactos que tenemos, no vamos a actualizar estos artefactos. O, si lo actualizamos, el cliente va a tener una versión y el equipo tiene otro. Entonces, en este, ¿qué versión define el éxito? ¿Qué vamos a hacer? Porque nuestro cliente piensa que, oh, el proyecto va a ser así, y el equipo dice, oh, pero no puede ser así, porque tenemos esto y eso y eso y eso. Entonces, vamos a cambiarlo y vamos a actualizar la documentación por nuestro equipo, pero, no la demos al cliente. Entonces, a lo menos tenemos que tener, y, bueno, a lo menos tenemos que hablar con nuestro cliente y, a lo peor, puede ser bien malo. Entonces, tenemos que mantener un solo fuente para generar artefactos para el consumo de la información. En el vez del cliente, el cliente no tiene que saber todos los datos del proyecto que está en el sistema de rastreo de incidencias, no tiene que saber todas las páginas de uno wiki, pero que necesitan ellos para entender es un solo fuente, un artefacto que siempre está actualizado. Y si tiene un PDF que está viejo, este PDF debe tener el lugar donde se puede ir para bajar una versión actualizada. Y otra vez, queremos mantener la información donde está trabajando. Y, ¿dónde van los ingenieros para requerimientos o tareas? En los equipos míos, no van a archivos de Word. Nunca. Nunca. Usamos cosas como el rastreo de incidencias para poner los requerimientos allí, o tarjetas como Agile, las historias. O tal vez, a veces, uno wiki. Y uno wiki puede tener información de, como los puntos de contacto, o un resumen del proyecto, una definición del éxito. Y aquí en la wiki, es la información que, bueno, digo yo, los datos narrativos de un proyecto. Y estos datos son importantes como la información del código es importante. Y, bueno, la cosa que quiero yo, que yo solo quiero escribir una vez. Si tengo que escribir la misma cosa tres veces en repositorios diferentes, no me gusta. No me gusta. Entonces, tengo uno interno allí donde trabajo, en que ya no usamos archivos de Word para esta documentación. Nosotros usamos el rastreo de incidencias para los requerimientos y la wiki para los narrativos datos. Entonces, eso es lo que hicimos. Sí, los requerimientos son las tres. Ups, y así. Usamos fog bugs. Entonces, esos ejemplos van a usar fog bugs, pero los principios son los mismos. Sin, bueno, no importa qué sistema usa, se pueden usar los principios. Entonces, he hecho esto con Jira y Confluence, pero, bueno, la implementación no fue buena. Entonces, no lo tengo en código ya ahorita. Pero aquí tenemos los requerimientos. Puedes ver estos ahí con el llave. Son mis requerimientos. Y estos datos narrativos, otra vez, son las páginas de la wiki. Y para caminar todo junto, uso Flask y Python. ¿Cuántas personas usan Flask o saben cómo usar Flask? Ok, entonces voy a hablar un poquito de Flask para entender el código que voy a mostrar. Entonces, con Flask hay rutas, routes, lógica de negocios y los modelos de presentación. Entonces, hizo un Flask hola mundo. Entonces, para este ejemplo hay dos routes y voy a explicarlos. El primero, lo definimos ahí con app.route y este va a localhost. Y el código, ese es todo el código. El app.route, este decorator. Este defiende que la función hola va a ejecutir cuando vamos a ese lugar. Entonces, podemos ir y vamos a ver eso. Y voy a mostrar. Aquí. Entonces, ahí está toda la aplicación ahí. Y si vamos acá, ahí, hola mundo. Y es muy fácil para usar Flask, es un micro framework. Y el código para eso, solo así. Y ese es todo. Ese es todo el código para esta aplicación. Y el otro es este route. Entonces, vamos a tener un proyecto. Y este es el variable de proyecto. Y defiende que cuando ejecutimos esta función, que pasamos esta variable a la función. Entonces, si vamos allí. Ahí está. Fácil. Entonces, Oye. ¿Dónde está? Ahí está. Ok. Ok. Ahí está. Ok. Entonces, tenemos. Ah, sí. Hablé de esto y esto y esto. Y ahora, el código. Entonces, estos principios de Flask son lo mismo. Entonces, voy a hablar de cómo hizo el código. Y otra vez se puede ir aquí para bajarlo. Y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar Flask para bajar la información y mostrar una lista de los proyectos. Y cuando vamos a un proyecto, vamos a bajar la información de las wikis y también de los requerimientos dentro del sistema de restauración. Estreo de incidencias. Entonces, aquí funciona. Entonces, este es vivo. Estoy usando un repositorio en un sistema de rastreo que está en el internet. Y cuando voy a este proyecto, este doctor, entonces, está bajando toda la información que necesita. No hay un repositorio ahí con esta aplicación porque está, toda esa información está en memoria, está en el cliente. Y hizo esto porque quiero que esa información siempre está actualizada de que está en el sistema de rastreo de incidencias y en la wiki. Si algo cambia aquí, debe cambiar, bueno, puedo hacer esto, pero una vez. Entonces, en el código tenemos esto que es nuestra aplicación de Flask. Flask y tenemos dos routes y en el primero necesitamos una lista de proyectos y uso este código para conseguir esto. Entonces, solo necesito el proyecto, un ID, a la persona que está, bueno, en cargo del proyecto. Y esa información de este proyecto. Y cuando tengo esto y alguien va a este proyecto, a este lugar en la aplicación, entonces necesitamos información de las tareas y también de los wikis. Y otra vez uso eso para hacer esto, los requerimientos aquí. Y necesito esta información para mostrarlo ahí en el web y también la información de la wiki. Y tengo esta configuración en la cual se puede definir cuáles secciones de la wiki quiere mostrarse. Porque muchas veces tenemos muchas páginas de una wiki que no necesitamos mostrar en cada documento que tenemos. Entonces, se puede definir esto aquí en esta configuración. Y sí, aquí está. Yo no tengo manía a Lorem Ipsum. Más que nada porque no te da la imagen de cómo de verdad suelen ser cosas en realidad, ¿no? Digo, a lo mejor si tienes un proyecto que puedes enseñar vivo, tuyo, en público, para ver cómo es esto en realidad. ¿Cómo se cambia? No, no sé cómo se cambia, sino cómo es una documentación final hecha con esto. Sí, porque eso es Lorem Ipsum. Exactamente, porque es Lorem Ipsum y como que muy bien, tres títulos, pero... Debo... Ahorita no, porque el equipo... Uso eso en mi equipo y el equipo nada está público. Entonces... Te pregunto, por si acaso tengas una cosa que sea pública para verlo en... Voy a hacer esto. Sí, los puedes pasar a una URL con algún proyecto para que se pueda ver. Sí, voy a hacer esto... Funcionando. Sí, voy a hacer esto para que todos puedan ver cómo funciona y cómo va a aparecer para ver si sea útil para su equipo. Exactamente. Proyectos. Gracias. Gracias. ¿Otras preguntas? ¿Por qué? Bueno, así... Explicó muy básicamente el código, entonces sí hay más preguntas, puedo explicar más, pero por eso es más o menos todo. Lo importante para mí por esta presentación son los principios de cómo pensamos en documentación, cómo pensamos de cómo vamos a... Bueno, dónde vamos a poner la información y dónde está esta información que sea útil para la persona que está usando un sistema así. Y en nuestros equipos, cómo vamos a tener un antena donde todos estamos escribiendo esta información y actualizando la documentación. Pero sí, hay preguntas. Yo tengo una pregunta, bueno, igual es más una reflexión o qué opinas sobre un tema. Yo soy un true believer de que tiene que haber un único punto de información y que solo se modifica ahí porque si no, no tiene ningún sentido y no acabas actualizando, entonces acaba todo desactualizado y demás. Lo que pasa es que sí que he trabajado a veces con grandes corporaciones en las que pues tienen una manía por la documentación como bastante... Aunque a veces, aunque esa documentación no se la acabe leyendo a nadie, pero necesitan tener un documento Word que explique esto y tal. Entonces, yo considero que para el equipo de desarrollo depende de los proyectos, startups y demás, wikis, web y demás funciona muy bien. Pero cuál es tu punto de vista cuando estos clientes o estas corporaciones requieren esos documentos y sabes que tu equipo de desarrollo pues al final va a estar trabajando en la wiki y va a acabar de... Entonces, yo lo único que he visto que ha funcionado en algún proyecto es tener a alguien dedicado única y exclusivamente a la documentación. Entonces, era para saber qué opinas o si has tenido algún ejemplo o alguna vez... Oh, sí, lo mismo, donde trabajo yo estoy trabajando con el gobierno. Entonces, ellos no van a usar un wiki, necesitan un archivo. No ha sucedido nada sin ese archivo. Entonces, necesitamos esto. Pero todavía usamos este sistema en nuestro interno. Y por eso, ¿qué hago yo? Pongo un pedazo de información de, hey, este documento no está actualizado ahora. Entonces, si quiere saber lo más actualizado está aquí. Y pongo un lugar donde está. Y se puede ir a ese lugar para bajar un nuevo archivo. Entonces, siempre usamos el Jenkins para crear esas documentaciones en la misma manera que lo hacemos con nuestro código. Y, bueno, Pablo, no podemos hablar de eso ahorita. Pero, entonces, ¿cómo se dice? Como un disclaimer. Bueno, un warning, un aviso, un aviso. Pongo un aviso en el documento que explica este documento fue generado por este sistema. Y la información actualizada está aquí. Y no hay una solución perfecta, pero es lo que hacemos nosotros. Entonces, esa documentación que entrega siempre, por lo menos, es generada automáticamente. Siempre, siempre, siempre. No escribimos, no creo un archivo de Word de mano. Nunca. Uso cosas como Pandoc. ¿Has escuchado de Pandoc? Es una herramienta que se puede usar con archivos de Word, Markdown, HTML, todos los formatos. Y se puede cambiarlo en otro formato. Entonces, se puede tener un Word y después tener un HTML. O se puede tener Markdown y después tener un archivo de Word. Entonces, uso eso para generar artefactos diferentes. Y esos artefactos es que pongo en el website y se puede ir a ese lugar para bajarlo. Lo más actualizado. Gracias. ¿Otras? ¿Alguna pregunta más? Me gustaría saber a mí qué documentación normalmente se entrega a los clientes. ¿Qué es lo que solicitan los clientes en la documentación? Entonces, lo siento. ¿Qué información se entrega a los clientes de documentación? ¿La información está entregada a los clientes? Sí, ¿qué es lo que se indica en esa documentación? ¿Qué es lo que suelen pedir los clientes como documentación? ¿Qué quieren saber de la documentación los clientes? El contenido de esa documentación. Para los clientes, el contenido de documentación usualmente es un resumen de qué vamos a hacer, los requerimientos, qué son los requerimientos específicamente para la aplicación, el proyecto. ¿Qué es la definición del éxito por el proyecto? Entonces, tenemos que hacer eso y eso y eso, pero estas cosas no tenemos que hacer porque no podemos hacerlo en este tiempo o en este proyecto. Y también a veces pongo un diccionario para explicar cuando yo digo esta palabra, esto es lo que significa en este sentido, en este proyecto. Cosas así es lo que pongo aquí y también este es bueno no solamente para los clientes que tienen que firmar y decir, sí, es lo que dijo que quiero que haga usted. También es para miembros del equipo que son nuevos y están empezando en un proyecto y puede dar a ellos. Entonces, lea la documentación y ahí está qué estamos haciendo y pueden verlo y consumirlo en un artefacto todo en vez de leer una página aquí, página aquí, página aquí. Todas las páginas de wiki, los requerimientos son buenos para actualizar y mantener la información. Pero para leerlo y consumir la información, no es muy fácil de tener todos esos repositorios pequeños. Necesita una cosa, un artefacto que contiene todos estos repositorios diferentes. Este, vale, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo no tengo mucha experiencia, no me ha quedado muy claro, solo un poquitín la idea. He entendido lo de la salida de datos y que los datos estén centralizados, pero en sí, como es la entrada de datos, siempre se hace a través, bueno, que entiendo lo de la modificación, pero la entrada de datos siempre es al sistema, cambiarlo al repositorio. Entonces, la pregunta es, aún con eso siempre tiene que escribir los datos. Entonces, tiene que escribirlo con archivo normal y tiene que usar ese sistema, tiene que escribirlo, es lo que está diciendo. Entonces, sí, siempre tenemos que escribir la información, pero con esto no podemos escribirlo una vez en un lugar. Otro problema que tenía que, bueno, tenemos un resumen de un proyecto y tengo que usar ese resumen en dos documentos. Entonces, ¿por qué tengo que escribirlo aquí y después moverlo, mudarlo acá para otro documento? Entonces, tengo dos documentos diferentes, de temas diferentes, pero los dos tienen ese resumen. Y si cambio uno, tengo que actualizar la otra. Entonces, sí, puedo tener un lugar donde aquí es el resumen para este proyecto y solo vamos a actualizar ese resumen. Y después, todos estos documentos, cuando cambio este resumen, van a actualizar con el resumen correcto. En vez de, tengo que actualizar aquí, 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 aquí. Solo tengo que actualizar en un lugar. Pero sí, siempre tenemos que escribirlo, pero ojalá que solo estamos escribiendo una vez en vez de muchas veces. Vale, pues muchas gracias, Todd. Gracias. Gracias. Gracias.